Buenos días, amigos, amigas. Dios nos pone a prueba. En ocasiones se presenta alguien delante de ti y te quiere vender algo, pero tú piensas que no necesitas nada de lo que Él te ofrece. Lo mismo ocurre con Dios. Se acerca a ti y te ofrece algo, y tú lo rechazas, pero Él te lo da de todas formas y no le pagas nada o le das unas simples monedas para comer. Te quedas mirando el objeto regalado y piensas, ¿habré pagado demasiado por él o habré sido justo y tendrá un beneficio? Pero no agradeces ni el objeto ni al Dios hoy que te lo dio. En muchas ocasiones Dios se manifiesta delante de ti de muchas formas, pero no quieres verle, escucharle, ni agradecerle. Y sigues perdiendo oportunidades año tras año. Algo parecido me ha estado a punto de ocurrir a mí, pero estuve a tiempo de agradecer y bendecir. Un simple objeto, un simple objeto que representa mucho si entramos en esa reflexión. Ese cordón donde hay dos bolitas representa la dualidad, el apego a lo terrenal. El elefante representa la sabiduría y la suerte porque lleva la trompa hacia arriba y en la manta hay un pequeño corazón y luego hay un pequeño corazón rodeado de un corazón más grande. Después, en el lomo hay un rombo que pertenece a la geometría sagrada y al otro lado está el corazón pequeño rodeado por otro corazón más grande y un corazón pequeño. Las orejas representan una forma de querer escuchar pero a veces no oímos. Arriba del todo ese cristal ese cristal amarillo representa el sol. El sol representa la vida el color del oro esa bolita de arriba representa la parte espiritual la parte que nos conecta a Dios y esa anilla esa anilla representa el universo representa la metafísica en ocasiones vivimos tan apegados al materialismo que soñamos con ser ricos con tener un golpe de suerte que nos toque mucho dinero para cumplir tal vez ni hayamos tenido sueños ni proyectos para cumplir el dinero de la misma forma que viene se va porque no lo agradeces ni lo compartes somos energía y todo es energía si solo somos capaces de recibir sin saber dar no somos no vamos a ser los herederos de Dios entonces vive el presente haz que cada día sea un día nuevo y no te preocupes por el dinero ni pienses cuál será esa herencia de Dios que tiene destinada para ti deja fluir tus energías controla tus pensamientos y cuando alguien te ofrezca un regalo agradecelo y bendice a ese yo soy que te lo ha dado porque estarás dando desde la abundancia en lugar de la carencia porque cuando entregamos desde la carencia no se beneficia nadie pero si entregamos desde el amor desde la bendición desde la gratitud todos salimos ganando bueno feliz día amigos amigas hasta pronto esta es Emma una gatita que tiene uy uy porque me golpeas que tiene un problema en la columna pero no tiene freno no tiene obstáculos es un bichito un bichito con un sentido de superación tremendo tremendo hasta pronto amigos feliz día feliz vida un abrazo de luz muy fuerte un abrazo un abrazo un abrazo